Les pido que me acompañen en esta nota, chicos, para conocer qué es el derecho al olvido. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a saludar a Bárbara Peñalosa, que es abogada, especialista en Derecho Informático. Bárbara, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bueno, son jornadas muy importantes, obviamente, y lo primero que quiero es que nos cuentes un poco qué es el derecho al olvido, qué es lo que se está poniendo sobre la mesa, por qué son tan importantes estos días que estamos viviendo en torno a esto. Contanos un poco. Bueno, el derecho al olvido es un derecho que surge en la Unión Europea a raíz de un caso llamado Caso Costeja en el año 2014, y consiste en la posibilidad que tiene una persona de solicitar a través de un juez, a un buscador, que deje de desindexar su nombre a ciertos contenidos, concretamente. Son contenidos que no se eliminan de donde están alojados, pero ya no se relacionan automáticamente con el nombre de una persona. Con dos características, que son, que es información que es veraz, es decir, que es información que efectivamente ocurrió, y que hace que el paso del tiempo haga que deje de ser noticiable o que deje de tener cierto interés, porque ya ese hecho no tiene relación con hechos de la realidad. Entonces, fundado en esas dos cuestiones, obviamente que probando que esa indexación, esa unión automática entre el nombre y el contenido, le causa a la persona un daño en la actualidad. Bien, voy a poner un ejemplo simple, que no sería el mejor ejemplo para un caso que te pueda hacer mal, pero voy a poner un caso para que se entienda. Si yo pongo gol, es posible que me aparezca Messi. Vendría siendo eso, ¿no? Pero lamentablemente en muchos casos es con cuestiones que vos no querés. No creo que a Messi le moleste esto. Pero sí hay personas que quizás quedan vinculadas y sí les causa molestia. Ahora, ¿cómo controlar esto, Bárbara? Porque Internet parece un mundo incontrolable. Bueno, este derecho se va a ejercer en casos específicos, concretos. No es que se pueda ejercer en cualquier caso y por cualquier persona. Si, por ejemplo, un funcionario público no va a poder solicitar el ejercicio de este derecho. Se nos congeló la imagen, ya la vamos a recuperar a Bárbara, pero es algo muy interesante. Y si la infancia... Ahí te escucho, ahí te escucho, Bárbara. Sí. Digo que si la información sigue teniendo relevancia en la actualidad, tampoco va a poder eliminarse. Igualmente, si no pruebo que esa conexión me está haciendo daño. Te doy el ejemplo del caso que da nacimiento a este derecho. Era un hombre que en su momento tuvo ciertas deudas, se hizo un proceso, se remataron sus bienes, y en el diario salía, en un boletín oficial salía el edicto del remate. Entonces, bueno, pasaron muchos años después, y ese edicto seguía figurando, a pesar de que ya se le habían rematado los muebles, los inmuebles había pagado sus deudas. Si uno tipeaba su nombre en el buscador, inmediatamente aparecía eso, entonces quedaba catalogado o perfilado como una persona deudora. Sí, entonces, bueno, en casos concretos, ha dicho la Corte, la Cámara, perdón, que es el fallo de Cámara, es el que ahora se está revisando en la Corte, que en casos concretos, restrictivos, se va a poder analizar esta situación. Agustina, te sumo a la charla. Bueno, y además, comprendamos también que en nuestro país se está hablando mucho, porque hay un caso en particular, que es el de Natalia de Negri, y de hecho, ustedes estaban viendo las imágenes en pantalla de esta persona que tuvo una participación muy importante en un programa de televisión en los 90, relacionado también con el caso Coppola, y bueno, cuando uno buscaba Natalia de Negri, lo ponía en el buscador, salían automáticamente todos estos episodios que se vivieron en los 90, pero que después ella no quiere relacionar más con su vida actual, que de hecho nada tiene que ver con lo que ella está viviendo en Estados Unidos, o sea, donde se fue a vivir, a lo mejor también escapándose de toda esa situación, y ustedes, Bárbara, han intervenido en este caso también, ¿no?, desde la Argentina. Sí, en realidad el proceso es argentino, es decir, se ha iniciado en juzgados aquí, y como es un caso de extrema relevancia general, de interés jurídico, académico, público, la Corte en este caso ha abierto el caso para que podamos presentar lo que se llaman amicus curiae, es decir, presentarse como amigo del tribunal, y aportar herramientas que enriquezcan el debate que se abre en este caso. Así es que la Universidad Champañat me solicitó hacer una presentación como amigo curiae, y bueno, ahí es que patrocino a la Universidad Champañat, de la cual soy docente, para, digamos, aportar nuestros fundamentos en apoyo, digamos, del reconocimiento, del derecho al olvido en este caso, fundado principalmente en lo que es la dignidad de la persona humana, este caso es un buen ejemplo de eso, porque son contenidos de hace 24 años o más, que en realidad, si bien tienen como origen el caso Cópola, son videos que en su momento ya no informaban, sino que eran a modo de reality, y era un formato de televisión que hoy en día, digamos, se rechaza, porque era un formato donde había estereotipos de la mujer, donde se explotaban las imágenes de la mujer, se las humillaba, digamos, se las obligaba a hacer cosas que respondían a esos estereotipos, y que hoy en día los vemos, y realmente queremos, digamos, que ya no existan ese tipo de contenidos en la red. Ahora, Bárbara, mi pregunta es la siguiente, digo, desde lo tecnológico, ¿se puede? A mí me llama mucho la atención esto, cómo un buscador de repente lo puede bajar, ojalá sea así de simple, pero veo como que en internet siempre hay un camino que te lleva por una alternativa para seguir relacionando. ¿Cómo es? ¿Se puede implementar? Bueno, esta es una de las cuestiones que surgió en la audiencia y que los ministros de la Corte consultaban a Google, porque Google, de hecho, sí puede hacerlo, técnicamente puede hacerlo, y lo ha hecho y lo hace, sí lo hace en la Unión Europea, técnicamente es posible simplemente dejar de unir al nombre y apellido de una persona ciertos contenidos. Claro. No es complejo, no es imposible de realizar, y es importante destacar que la información no se borra ni se elimina, sino que no se une de esa manera, sino que se une de otras, entonces hay otros mecanismos para encontrarlo, o sea, simplemente en vez de poner el nombre de la persona, poner, por ejemplo, Caso Coppola, programas de, no recuerdo cuál era el conductor en ese momento, pero... Mauro Viale. Ahí se puede, de Mauro Viale, entonces, bueno, ahí se puede llegar, se encuentra fácilmente el contenido. Claro. Eso es lo que no esté ligado sí o sí al nombre de la persona. O sea, cuando antes ponías Natalia de Negri, cuando antes no, cuando hoy pones Natalia de Negri, lo primero que te sale es todo lo que se vivió en los 90 con el Caso Coppola. Si esto avanzara, cuando uno ponga el nombre Natalia de Negri, va a salir probablemente toda su actividad que tiene actualmente y no necesariamente el Caso Coppola. Pero eso no es que va a estar borrado de la web. Lo aclaro porque también en el debate está el derecho a la información, ¿no? Claro, acceder a la información y a la libertad de expresión. Pero otra de las cosas es que surgían de la audiencia y de las preguntas que hacían los ministros, era esto que vos remarcás, que ni siquiera, digamos, al buscar el nombre, con el nombre de la actora, de la demandante del caso, ni siquiera es que aparecían primero las noticias relativas al Caso Coppola, notas periodísticas en donde se analizara el caso en sí, sí el caso judicial, sino que aparecían como primeros resultados de estos videos que en realidad formaban parte de... Ni siquiera tenían que ver con el caso, claro. Tenían que ver con todo el show mediático que se hacía después. Pero no lo periodístico del caso, ¿sí? Y tampoco tenemos en esos resultados de búsqueda todos los logros profesionales que tiene Natalia de Negri hoy en día, ¿sí? Eso aparece después. Entonces, una de las cuestiones era esta, ¿por qué esto sale antes que otra información? ¿Quién decide? ¿Cómo es que Google decide que eso salga antes y no después? Claro. Entonces, también eso es un debate interesante, porque si bien nosotros tenemos este medio, que son los buscadores, como un medio por excelencia para acceder a la información, también tenemos que preguntarnos si estamos accediendo a la información como nosotros queremos o como Google, en definitiva, automáticamente dice lo ordena, ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces, ese también es un debate que este caso trae. Bárbara, la verdad que es algo sumamente interesante, es muy importante para los tiempos que vivimos, para los tiempos que se vienen, y es todo muy, digo, las líneas son muy finitas, ¿no? Pero, bueno, tampoco es posible que en Internet todo valga, y cualquiera puede hacer cualquier cosa, y así pasa con las redes sociales, digo, evidentemente hay algún control que ejercer ahí, y esta me parece una buena alternativa, porque bien lo decís vos, no se borra la información, sino que lo que se hace es evitar esa relación directa entre una palabra y un hecho en sí. Vamos a ver cómo avanza todo esto, obviamente que son días muy importantes, estos que vienen por delante. Así es, estaremos ahí expectantes a la sentencia de la Corte, que, bien como vos señalás, es muy importante, porque es un pasito más en esta delimitación del ejercicio de los derechos en el entorno digital. Gracias, Bárbara, muy amable. De nada, un gusto. Bárbara Peñalosa, abogada especialista en derecho informático, un tema muy, muy amable.